Sonando estricto en el ritmo habilidad innata No me enamoro una blanquita, ojos de ginata Expando mi conciencia pa' ver si percata Ahora le pago el Uber, me cansé de andar a pata El flaco ve la bici, haciéndolo bien easy Ahora estoy rubio y no me busco más una pici No es difícil entrar en crisis Salir de ella en lo complejo Sin perder olfáticos, más cicatrices Dame una pausa más pa' ver si puedo capitular Como ese refrán las cosas van y van por detrás La gente a puñal y de frente no da Lo suficiente pa' llegar hasta el final Y así es como todas veces me quieren No sé cómo sucede, ¿qué tiene? Hay filtro y un poco de papel espero A ver qué le duele, ¿qué tiene? Y dice, así es como todas veces me quieren No sé cómo sucede, ¿qué tiene? Y el filtro y un poco de papel espero A ver qué le duele, ¿qué tiene? Mis letras son más puras que tus puritanos De que las hacemos las logramos Me dijo un gitano en la plaza Mientras caminaba pensando en un ritmo extraño 7-7 es la marca, por eso no nos alejamos Sin fama ni fortuna, bendito desde la yuna Pa' esto ya no hay cura y lo que opinen me la suda Y a veces pasan cosas que decrecen Haciendo todo lo que acontece Y dice, así es como todas veces me quieren No sé cómo sucede, ¿qué tiene? Y hay filtro y un poco de papel espero A ver qué le duele, ¿qué tiene? Ya, wah S.N.A. Rocking Peta hace los ritmos Check it Ya, a veces todos me quieren ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? Ya ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? Ya Así es como todas veces Ya Ya Ya